Hijo de Camilo Sexto suspende los homenajes que se le harían a su padre en su ciudad natal saludos a todos los seguidores de Telefarándula bienvenidos a un nuevo vídeo el homenaje que se le realizaría al cantante Camilo Sexto en el ayuntamiento de Alcoy fue suspendido por petición de su único hijo hasta que se abra el testamento y se revele la última voluntad de su padre Autoridad de la ciudad natal del autor de éxitos musicales explicaron que Camilo Blanco solicitó aplazar los actos de despedida para conocer los deseos de su padre que falleció el pasado 8 de septiembre La medida fue anunciada esta mañana por el propio ayuntamiento de Alcoy que recibió un comunicado por parte del abogado del heredero de Camilo Sexto para hacer valer su último anhelo y que se conocerá con la apertura del testamento Camilo Blanes desea respetar la última voluntad de su padre la cual no se conocerá hasta la apertura de su testamento por lo tanto hasta que se produzca dicha apertura no puede autorizar el uso de sus cenizas una vez que se conozca esta última voluntad mi cliente hará cuanto esté a su alcance para que se cumpla en sus términos se lee en el texto enviado a nombre de Camilo Blanes Ornelas las autoridades del ayuntamiento decidieron suspender el homenaje al cantante para respetar la petición del hijo de Camilo Sexto también conocido como Camilín aclaró que los actos de despedida se realizarían a propuestas de su representante y albacea testamentario quien eligió el día y hora para despedir al hijo predilecto y medalla de oro de la ciudad para que los residentes tengan la oportunidad de despedirse mostrar su cariño y respeto hacia el cantautor Alcoy está con Camilo Sexto desde el respeto, el cariño y el agradecimiento por llevar el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo y en ningún caso vamos a propiciar ninguna situación que pueda dañar su recuerdo y la grandeza de su figura terminó su comunicado el cantante español Camilo Sexto falleció el sábado 8 de septiembre por un fallo renal a los 72 años de edad fue a través de redes sociales que dio a conocer la noticia sin dar detalles sobre la causa de su muerte sin importar el grado de relación afectiva que tuviera con su hijo o la intensa amistad que llegó a establecer con sus trabajadores Camilo Blanes debe recibir al menos dos tercios de todo el patrimonio del cantante tal y como dicta la ley de sucesión hereditaria en España esta semana podría publicarse el testamento de Camilo Sexto y se conocerá si su hijo es su heredero universal o si en sus últimas voluntades quiso dejar parte de su patrimonio a otros familiares como a su primo y sus sobrinas, a su secretario o a su administrador ¿Qué opinas acerca de la decisión que tomó Camilo Blanes de suspender los homenajes a su padre? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento ¡Hasta pronto!